Dios quiere oírte, un tema muy precioso, Dios quiere oírte, Evangelio de Juan capítulo 9 verso 31 Gloria a Dios sea cada uno de ustedes muy bienvenidos y que sea Dios que les conceda las peticiones del corazón y que lo que usted ha hecho hoy para Dios, Dios se lo va a recompensar, sepa y no dude que Dios lo va a recompensar y lo va a bendecir ya lo tiene, lo leemos por favor y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye, lea a usted todo el pueblo por favor oye conmigo, amado y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio que nos das, el llamarnos y reunirnos en un mismo sentir y a una misma voz, exaltar y honrar tu bendito nombre Señor gracias porque nos permites ahora ser administrado a través de tu palabra, sea usted libertando a los cautivos, restaurando, libertando, fortaleciendo y sanando Señor que tu nombre sea glorificado y que mientras tu palabra se imparta, prodigios, señales y milagros tu hagas, que bendigas a este pueblo reunido, esforzado, valiente Señor amado y que sea tu gloria que nos siga administrando Señor lléname de tu presencia, de tu gracia, lléname de tu sabiduría Señor y administranos en una forma muy especial desde ya, desde ya por lo que vas a hacer, llévese hoy y siempre la gloria, solo la voz de mi hermano anciano se oye llévate la gloria, llévate la honra y llévate la alabanza por las liberaciones milagros y salvación que vas a hacer gracias en Cristo, amén y amén y amén puede aceptarse Dios quiere oírte fíjese el versículo que hemos tomado literalmente habla tajantemente el Dios del cielo que el a los pecadores no los oye pero también veo el otro elemento que pone pero dice si hay alguno temeroso de Dios usted es temeroso de Dios amén solo los de este lado y los de este lado que pasó amén usted es temeroso de Dios amén si usted y yo somos temeroso no dude amén de que Dios lo va a oír y si Dios lo va a oír algo grande se aproxima a favor de usted y de mí ¿por qué? porque Dios va a estar atento al clamor de su sierva de su siervo y aunque Dios no te diga lo contrario manténgase en que Dios está en pendiente de tu bendición porque dice su palabra claman a mí los justos y Jehová les oye Jehová era claro y decía clama a mí yo te responderé digamos que el deseo de Dios es de oírnos pero si hay algo en tu vida que tienes que arreglar hay que arreglarlo para que Dios te oiga y cuando Dios te oiga el milagro la respuesta la liberación la restauración vendrá de parte de Dios porque ya hemos ordenado la vida delante de Dios deje su capricho deje su celo deje su ira deje su pleito ¿por qué? porque eso te aleja de la presencia de Dios pero si hay un pueblo contento y humillado a ese el Señor no lo va a despreciar usted ha leído la porción dice que Jesús en el verso 3 por si usted no lo ha leído le preguntaron los seguidores de Jesús que quien había pecado se oye como con con eco le preguntan a Jesús que quien había pecado entonces Jesús le dice ni este ni sus padres sino que es para que vean la obra de Dios manifestada es para que vean la gloria de Dios y revelar a favor de este necesitado el deseo de Dios no es que usted y yo vivamos en maldición vivamos en enfermedades no el deseo de Dios es que usted y yo siempre estemos en victoria siempre estemos bendecidos siempre estemos fuertes pero la pregunta es ¿por qué estamos muchas veces en problemas con Dios? ¿por qué será? ¿será que Dios ha fallado? ¿será que Dios se ha alejado? ¿sabe por qué se aleja Dios? por el pecado por la desobediencia pero cuando usted y yo hacemos lo que la palabra nos ordena dice su palabra mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas no me enmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vaya no dude de que Dios lo va a sacar en mi coña no dude de que Dios hará desembar su gloria no dude de que Dios le va a tocar y lo va a libertar pero ahí es hombre oye los fariseos le digo ¿cómo puedo? si ni este pecó y ni sus padres ¿cómo es que este nació ciego? los padres deberíamos de sentirnos privilegiados porque tal vez no somos ricos sin abundancia pero nuestros hijos que Dios nos ha dado los ha dado saludables los ha dado libre de enfermedades crónicas por eso existe haga lo que una mujer así en el capítulo primero de primera de Samuel verso 17 porque ella se presentó ante el Señor suplicando y pidiendo en oración misericordia por su hijo cuando hay un hombre y una mujer delante de Dios intercediendo por sus hijos sepa que esa oración será oída y será respondida por Dios porque Dios sabe recompensar a sus siervos que claman misericordia y este hombre le dio le dice levántate y vete pero ella dice querido ojalá que yo haya gracia delante de los ojos del Señor yo pregunto usted haya dado gracia solo cuatro hoy no quiero ser exhortador hoy quiero que usted despierte voluntariamente usted haya logración delante de Dios entonces pida y no duden porque el oído de Jehová está atento a los que le creen y le claman no duden en que Dios se pasea en medio de su cuerpo porque se pasea a Dios y para que se pasea a Dios para que seamos iguales o para que seamos bendecidos para que se vaya igual miren hay hermanos que solo diamarcados pasan si hay hermanas que solo cuando están con cierta bendición en sus manos su rostro cambia y son sonrientes pero cuando no tienen nada en sus manos solo amargadas no no dejes que el enemigo te robe el gozo de la salvación que Dios nos ha dado porque lo que Dios nos ha dado nadie lo podrá quitar es tuyo de parte de Dios tus hijos Dios te lo dio para que sean servidores y libres del reino el pecado destruye pero Dios construye este joven nació ciego y puedo imaginar ver a un ciego ver es un diván y aquí hay más de cien ciegos que han nacido de verdad estoy hablando de los ciegos espirituales otra vez hay que orar por esta cien hermano oiga y le dice nadie de ellos y fue el proceso bien largo porque Jesús si usted sigue leyendo dice que escupió a tierra y cuando él escupe a tierra habrá tirado mucha saliva del señor o poca pero miren que milagro eche usted saliva a tierra a ver si se va a hacer lodo para que se haga lodo hay que echar un puño así es aleluya pero que milagro hizo Dios un elemento más escupe y no fue demasiada saliva y hizo lodo y se las puso en sus ojos y le dice levántate y vea el estanque del sinoé que significa en hebreo el enviado cuando Dios te dé una palabra no dudes porque para el que duda le es pecado pero para el que cree como dice Lucas 1.37 y Marcos 9.23 que para el que cree todo 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 es posible Dios te quiere libertar esta obra Dios te quiere sacar de esa vida espiritual miserable Dios quiere que seas libre de ese capricho porque hay gente que porque es vieja de ser cristiana es caprichosa resentida no podemos servir o agradar a Dios de esa manera hay que hacer lo que Cristo dijo mirenme a mi aprendan que yo soy manso que yo soy humilde aprendan que yo soy el autor de la vida y yo los quiero poner en alta estima no deje que el capricho no deje que la vida no deje que el cielo le robe los propósitos de Dios porque nuestro esfuerzo será recompensado y ahí es donde hay esa lucha y cuando el llegó al estanque y se la vuelva que dice la vida que pasó oiga dos procesos hizo Dios para ver dos cosas la fidelidad y la obediencia y le pongamos el tercer elemento la perseverancia usted es obediente un poquito quizás no yo me voy a volver a decir usted es obediente a quien a su marido a su mujer o a Dios a Dios si el marido no vaya vaya pues no si el marido le diga que el puerto vaya vaya mi amor este ahí vieras que lindo lo que se siente que deja ver en el mano más y ahí hay un problema porque esto es el celo y después viene el pleito segundo ¿cuál fue la primera pregunta? santo Dios usted aquí no está calentando el pulpo de su silla porque usted no está aquí ya cada vez la pregunta ya no se acuerda Martín se subió hasta arriba volvió a bajar subió como el ángel que peleaba con Jacob la obediencia y después vio Jesús y eso quiere ver esta noche Jesús tu perseverancia porque cuando yo soy perseverante aunque yo no reciba lo que le estoy pidiendo a Dios no voy a dudar como dice Abacudos 4 3 4 Abacudos 3 4 dice que aunque la visión tardare esperará porque no te la ha dado el hombre sino Dios te hará esa promesa y si Dios te hará la promesa que tu hijo moradito saldrá de ese camino lo va a hacer el Señor si Dios te ha dicho que tu marido no sale de ese camino lo va a sacar el Señor si Dios te ha dicho que sale tu marido de la historia de la droga de tus hijos lo va a hacer el Señor ¿por qué? porque Dios lo ha hablado aunque la visión tardare espérenla porque Dios quiere oírte pero si Dios no te va a responder si tu no le hablas porque Juan es eso enseña que el que pide recibe el que busca le gana y el que toca se le gana pero usted quiere que Dios lo bendiga y usted no va a hablar con Dios no le pide ¿cómo va a cambiar tu mujer? ¿y por qué tu mujer no ve? ah bien pastor ya voltea a caer no es que hoy no quiero no hoy quiero ser un hombre diferente como usted pero yo quiero que usted se meta a la gloria de Dios que por qué no ve respuesta de Dios pregúntese y dame con Dios y dígame Señor que este año que empezamos ya vamos en el cuarto mes me he visto que mi esposa desee caminar contigo me he visto que mi esposo no quiera caminar contigo me he visto a mis hijos con el deseo de caminar contigo yo lo pongo en tus manos desátalos y libértalos haz misericordia que va a ser Dios oírte porque el que le pide va a recibir me va a pedir me va a pedir mandame en medio toronjo la media toronja no no sea chuleta también están vivos están vivos acá están más vivos que los de aquí están vivos están vivos están vivos en primaria están vivos el viento sacúrase ese demonio y esta noche digale a Dios haga como Jacob cuando luchó entre viejos el ángel del Señor el ángel decía suéltame y le decía al hombre de Dios no te soltaré hasta que no me bendiga no te soltaré hasta que no me bendiga eso dígale a Dios usted no me voy de este lugar hasta recibir mi respuesta mi hogar mi mercado no está al lado mi esposa cambiada ¿sí o no? ¿o qué le di mi lengua? dirá gloria a Dios ay mira que pesado siento mi cara el amiguito pastor para de tanto dormir cuando se levanta levanta como que no buscó ay 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 jacob jacob luchó que era la lucha que tenía quería su bendición que quiere Dios hoy de usted de mí que perseveremos y luchemos porque el que lucha alcanzará su victoria por qué porque Dios vio en este cielo me dijo Jesús como le dijo la madre mía y me olvidó sal eso fue el que pasó el primer primer tirón si o no hombre ve oiga como ve a los hombres como árboles los ancianos nos está hablando que creamos ¿saben por qué me gusta este tema? porque es sencillo de aprenderlo Dios nos quiere oír ¿saben por qué nos quiere oír? Él conoce nuestro levantar y nuestro apostar Él sabe en qué área le fallamos Él espera de usted y de mí de los de las redes sociales que en nosotros haya honestidad y sinceridad que cuando usted le falla Dios que no necesite de un predicador y le diga adúltero sin vergüenza arrepiéntete no que usted en su honestidad con usted mismo y con Dios diga he pecado he pecado y voy a ir a pedir perdón al Señor porque cuando este hombre fue enviado recibe su milagro y Jesús se desapareció hoy yo pregunto Jesús camina contigo o se fue de ti desapareció yo siempre voy a pensar esto que el hombre y la mujer que han tenido un encuentro con el Señor no pecan porque no peca porque tenemos la raíz de la nueva creación de Dios en nosotros y aunque el enemigo te pierde y te pierde no puedes caer porque la palabra de Dios dice que con brazo poderoso Dios libertó en Israel y de igual manera con brazo poderoso Dios nos sostiene y nadie nos podrá hacer creer iglesia guerrera te quiere Dios fuerte te quiere Dios valiente te quiere Dios los jóvenes ya no pierdan el tiempo en ese Facebook como estás estás soltero o divorciado o vivo que es lo que andan preguntando los cristianos de las iglesias mundanitos impiguitos con este grupo está contento los de aquí están brazos uno de viejos es pícaro pone la foto cuando era de los recuerdos de oro de 20 años y dice así eres así soy y es tamaño barrilón tamaño barrilón pero ella presentó la otra figura esa es la trampa del padre de mentira porque el padre de las luces que te llamó a ti y a mí nos llama a ser sinceros a ser honestos usted no necesita andar promoviendo en las redes sociales usted es un siervo y una sierva de Dios sepa esperar en Dios que Dios sabe dar algo bueno si o no si o no adelante los que tienen novias y novios son libres de pecado ya rompió ya rompió el señor a todo esto voy a acabar a dormir con el estal y que te veo oiga jesús jesús honró a este joven jesús honró ni esperaba el milagro usted y yo no esperamos el milagro que va a suceder pero lo va a hacer el señor ¿sabe por qué? porque él ha visto tu disponibilidad él ha visto tu deseo él ha visto tu esfuerzo y ha visto que te has adorado que de alma o de corazón y por eso Dios se va a modificar a favor de nuestras necesidades este joven no vio a Jesús no lo conoció llegaron los falseros y los saluceros y le dijeron hey si puede venir para acá ¿era ciego o no era ciego? no era ciego no era ciego ¿sieres? no era ciego yo quiero a uno que era ciego pues ven mis hipotes para acá mismo pero vos estabas ciego cerra los ojos ¿era ciego o no era ciego? era ciego ¿pero qué pasó? llegó Jesús a mi vida y cuando Jesús llegó ¿qué pasó hijo? pudo ver abra sus ojos ¡ah! ¡ah! y el tipo ya lo que dice la Biblia que usted y yo éramos ciego espirituales pero cuando Cristo llegó a mi vida rompió las cadenas rompió las ataduras quitó la ceguera ahora ahora vemos la gloria de Dios y la gloria de Dios es mayor que la primera iglesia no te falles no te rindas sigue creyendo aunque tu marido no camine con Dios tú sé fiel y camina con Dios aunque tu mujer no camine con Dios tú sé fiel y camina con Dios y los hijos otra vez iglesia ya te hiciste pandereta y cuando doy la voz del diablo dijeron los padres pandereta me dijo yo no voy a la iglesia ¿qué te ganó ahí? ¿por qué? porque oíste la voz de tu adversario ¿y qué dice Éxodo? yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos me voy a estar pegando el hilo a todos ahí está llorando y dice mire este bandido me pegó y pone de qué oiga Samuel en el hebreo significa Jehová oye cuando Dios levanta a un hombre de Dios lo levanta para bendecir a su pueblo en ese problema antes de que su amuelito viniera había un hombre llamado Elcana tenía dos mujeres ¿cuántas mujeres tienen ustedes? pícaros mire ella habla mire en vez de que el marido hable ella fue el agua de mi marido oh no Elcana tenía a Ana y tenía a Penina mujeres ¿quiénes quieren ser ustedes? Penina o Ana la de aquí en Penina y se le ve con diabólica si se le ve ese rostro de bro porque dice que Penina le hacía la vida imposible a Ana porque ella tenía muchos niños y Ana era estéril pero lo que Penina no sabía y lo que ustedes mujeres de Dios y hombres de Dios aquí reunidos no sabemos que usted y yo hemos venido por una respuesta que Dios nos va a dar y la puerta que Dios nos va a abrir ni el diablo la va a poder cerrar por tanto la respuesta que yo he venido a buscar pídela pídela y recibela segundo lo que Penina no sabía que Ana había hallado la gracia de Dios cuando acá reunidos hemos hallado la gracia de Dios si la tiene cuidémosla porque las dos respuestas porque Ana con el puntito arriba en una de las A significa gracia y sin la puntito arriba significa respuesta usted ha venido a buscar la respuesta los jóvenes aquí han venido yo vine porque mi papá me obligó ahí porque no quería venir muchos rebeldes si supieran que la mejor herencia Dios les está dando la pena es su tata y su nana porque la mejor herencia que tenemos es ser salvos del juicio del dinero de Dios ustedes si no tienen gracia a Dios porque tienen tantas y malas que oran por ustedes amen los jóvenes ya ven empezando Martín para allá Martín y yo hemos venido a buscar la respuesta de Dios y hemos venido allá a la gracia de Dios y esa gracia ya está en el suelo y la respuesta la viene en camino de parte de Dios si o no usted no dude que cuando el negociante en Milano se dio no dudes Rima porque de aquí a seis meses máximo te están poniendo los dos riñones para la gloria para ti es difícil e imposible pero el Señor ha visto tu anhelo ha visto tu deseo ha visto que ha deseado ser libre para servirle tanto de la misma muerte que ha guardado Dios más de siete veces pero el Señor te ha cuidado y viene tu recompensa dos riñones te va a poner el Señor y va a ser de una mujer que te lo abra vaquita que y lo va vacía a una mujer me he ordenado yo que te lo ponga y vas a ser fuerte para su gloria seis meses no vayas a dudar en este clamor de hoy en adelante el Señor gracias por ese milagro hecho está ahí se va a glorificar pero si quieren a dudar se la lleva el diablo y se va a morir aquí no le fue la ridita gallina no sé que tenés fe y por eso Dios te va a honrar porque ha visto tu sacrificio en su reino te va a honrar como a Ana Dios la honrar vamos a ver que nace el papel educano aquí vamos a ver que nace el papel educano de este lado huy no vení para acá el karma púrese ahí están viendo la vieja me llamaron a mí yo quiero y la mujer no le dice le mataste y ve lo miente ¿sí a qué? faldudo dené salvo ferma de palma Dios hasta los piados le pican vamos a ver quién va a ser el papel de Ana que no venga nadie más sino que su esposa vení para acá como que no ya movió la cabeza y chupi polla vení para acá y vamos a ver quién va a ser el papel de Penina la que le va a ser a mí imposible así las locas mujeres son estériles que no sé qué pero Ana tenía fe y cuando a ver el papel de Jennifer bueno la voy a sacar yo de las ovejas porque aquí veo que las ovejas no quieren sujetarse al pastor venga para acá bueno la voy a sacar yo no estoy jugando si es que Dios tiene un trato venga para acá y denle gracias a Dios que no va a ser el papel de Penina no sea ingenua venga para acá que Dios corte y nunca se le conceda lo que está esperando ponganle atención que cuando un pastor habla ponganle atención porque dice que cuando un hombre de Dios habla se cumple eso por la rebeldía de su cuerpo porque no la verdad que no dice y fíjense el papel que va a hacer y la demanda que tiene fe porque no llamo otra mujer porque el hombre es casado y no quiero que vaya a haber malos entendidos voy a sentarte que Dios te bendiga a ti por obediente pero tu mujer va a llorar lágrimas delante de Dios lo digo delante de Dios lo digo yo no estoy por las monedas que yo tengo para la obra no yo tengo que sujetarme al propósito del proyecto de Dios venimos esta noche yo voy a hacer el pan vení mi hija vas a hacer el papel de Ana pero es que Dios la quiere honrar quien va a hacer el papel de Penina la perionera ahí lo voy a meter a prueba vamos a llamar a la pastora Ana Iraeta para que sea la perionera oiga el cana en la época de los profetas los hombres que Dios elegía tenían la facultad de tener dos o más mujeres no era prohibido lo quiero aclarar pero en el pacto de la gracia cuando Cristo viene suplantó porque en Cristo se cumplió todo el proceso de la ley hoy el hombre tiene que tener una sola mujer y la mujer tiene que tener un solo marido pero en la época de el cana era pirulico tenía una mujer el cana ha llegado el tiempo de ir a ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios vamos o no vamos porque yo no sé hacer ofrenda de sacrificio pastor pero pago yo sé que con lo que usted o yo se emplearon porque yo sé que usted dice Mario está hablando no ponga la atención que cuando yo hablo delante de Dios el diablo tiembla le guste o no le guste el diablo tiembla le guste o no le guste tal vez le voy a caer mal y me van a odiar arreglense conmigo pero yo sé donde estoy parado porque ya estoy viendo los besos yo estoy en victoria me guste a ella o no le guste el cana ¿a quién amas tanto? ¿a quién amas más? a Ana ¿por qué el cana? ¿sabe? ¿por qué dice la Biblia que el cana amaba más a Ana? porque era estéril y la abrazaba abrázala hijo abrázala abrázala y oigan las palabras que el cana decía ¿acaso no soy yo más que un niño? ¿no te soy yo más que suficiente que eso en mi amada Ana? y Ana que le decía y sepa que esta mujer tiene mucho de Dios y aquí se le neutraliza y le dijo sí yo sé que me amas pero yo el cana necesito un hijo de parte de Dios y venía a pedir ¿qué tiene ella que no tiene yo? pero no de Dios era perionera penina porque entre ella peleaba y se burlaba porque ella no podía concebir pero lo que penina no sabía que la mirada de Dios ya se había puesto sobre Ana y cuando Dios te mira es para favorecerte es para honrarte es para bendecirte es para sacarte de la bendición y trasladarte a la victoria eso es cuando Dios nos ha mirado es para que seramos más que el vecino y llegó ese día de celebrar y agarró a las dos mujeres pero agarran voy a caminar porque se puede molestar el pastor y van a vencer y van a vencerlo y llegaron los dos a la cara al templo y él se separa y ella fue a orar aparte ella fue a orar aparte lo que desperdició la hermana Jennifer el privilegio de ser bendecida de parte de Dios porque Ana empezó a clamar en silencio y llegó el sacerdote y yo no lo voy a hacer porque yo no soy ese hombre voy a llamar a otro Ricardo vení para acá el ofrenda de palma oiga la primera que andaba a su madre ay santo antes eras como este sacerdote pero hoy eres el hombre transformado por el poder de Dios porque nadie confiaba que Dios te iba a volver a levantar pero lo que Dios ha puesto en ti la gracia que Dios ha puesto en ti el levantamiento que Dios está haciendo en ti será para cosas grandes y aunque el diablo diga que no vas a por él tu victoria se aproxima porque de tus locos dice el Señor sacaré hijos de hija pero mantente sabio impudente ve a visitar a Ana ya vamos a ver que hace el hombre de Dios entonces venina como como es esa rivalidad que te ves con la con la con tu familia ¿cuál es esa rivalidad? ¿por qué yo no? ¿es que el tema te ama? ¿la amas o no la amas? no, no no sin pelear ¿por qué no me ama? ¿por qué es un buen amor? si oye este es un drama que yo sé que va a tocar el corazón de muchos porque nos están viendo muchos y espero en Dios que aquí no hayan esos hombres que tengan dos mujeres porque es pecado ante los ojos de Dios compartir el amor que Dios te ha dado a tu mujer y viceversa pero el cambio está peleando porque ama más a Ana y porque la amas porque la amo ¿sabe por qué dice la Biblia que la amaba? porque era estéril y esta mujer le había dado muchos hijos ya te había dado muchos hijos ya te he dado muchos hijos y no me amo vamos a ver vamos a ver que está pasando vamos a ver que va a orarse si si el hijo se puso a orar sino que levantarte el hijo levantarte el hijo a orarse es que este es una violación pasarte pero o sea pasá observala observala pasa ¿sabe qué dice la Biblia? que Elí el sacerdote del templo de Dios tenía dos hijos afines y ovni uno los dos eran perversos la jovencita doncella que entraban al templo de Dios a adorar a Dios y a consagrarse a Dios dice que la violaban en las noches oiga lo que hacían los sacerdotes los ministros de Dios en la época oiga del profeta Samuel ¿sabe qué ha pasado hoy? hoy en día lo mismo que ovni y fine estaban cometiendo pecados viven delante de Dios hoy en día señores hay muchos pastores lobos vestidos de ovejas rapaces que están fornicando con ovejas de su rebaño lo mismo que hacían ovni y fines solo lo que ha cambiado que antes era la ley y hoy es la gracia pero es lo mismo pastores fornicando y fornicando paremos ya eso Dios te quiere oír y te quiere sacar de esa maldición ¿qué pasó? yo le bendiga ahora levántate ¿qué estás haciendo ahí mujer? estoy ayudando a Dios ¿por qué? pidiéndole un hijo no no me dijo digiérase esa suina ese vino y vente a tu casa está borracha ¿qué le dijo Lana? no mi señor no estoy borracha estoy orando está bien estoy acongojada me dijo estoy quebrantada estoy pidiendo un milagro ¿te vas a ir con el milagro? amén ¿por qué? porque el señor me escuchó vente en paz ahí sigue el señor yo te bendiga vayan para allá por favor y que Dios me guarde y me bendiga amén es que encarga el enamorado de la mujer o la que así se enamore de Cristo que cuando le digan vente para altura para el Dios no para toda aquí es mi tierra y oiga bueno la chichama no sé si sirve oiga cuando de repente hermano Ana se va primero la juzgó el hombre de Dios porque muchas veces somos buenos para juzgar inmediatamente a los demás y no nos paramos para vernos a nosotros mismos hacemos un juicio rápido cuando Dios tiene otro propósito en ese proceso cuando Ana se levanta que el hombre oye la exhortación de Dios le dice no estoy hebrea mi señor estoy a congojar la tribunada de alma porque estoy pidiendo oiga pidiendo un niño a Dios y le dijo el hombre de Dios que el señor te lo conceda como le has pedido que le estaba diciendo el hombre de Dios que Dios te oiga y si Dios te oye mujer no te preocupes lo que digan los demás porque si Dios va contigo quien contra ti si Dios te ha levantado y te ha llamado que importa que digan los demás los hombres pero aprende a ser obediente eso si aprenda la obediencia la exalta Dios él es claro en Pedro dice que él ve de lejos a los soberbios y también Santiago lo habla y ve de lejos a los soberbios y de cerca a los humildes digamos que Dios es así creo que a Elcana ya no no le furulaba porque ella estaba viejito le voy a decir por los que no saben la constitución física en esa época era diferente a la nuestra porque había menos contaminación en todo en alimentos en los águeres en las aguas etcétera entonces la constitución de estos hombres era como búfalos se creían cipones de 25 años y ya estaban viejos vigorosos en la sexualidad y yo digo no duermo mi amor estoy cansado mi amor duerme se apacigó eso pero en esa época eran vigorosos en esa área y tenían la capacidad para tener a las mujeres que quisieran repito era permitido porque era la ley acuerden que el sacerdote en la ley un año en el año sacrificaba un cordero sin mancha para el pecado de ellos mire que tremendo y por eso es que no valoraron lo que Jesús había hecho entonces usted y yo hermano no nos podemos dar ese lujo se acordó Dios de la petición de Ana dijo esta tiene una respuesta dijo dijo el karma aquí estoy el karma porque la mujer porque la mujer es un disco que toma pues el hombre lo ha traído así segundo los obligan si o no Martín ay yo dije como es que esta ya se hace la idea que está rico oiga mi amor le dice que estoy esperándote y el karma tranquila 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 no me duermo hasta que me vengas a satisfacer a la que me está pujando porque está como el sartén caliente si no hace nada porque está en mi casa el bandido para ella quisiera volar si porque son primos míos son sinvergüenza mujer ay por el que es pujil la pregunta así como amaja tu mujer amaja el señor conteste hay que amar a Dios más que todas las cosas ame a su mujer ame a su marido pero sobre eso ame a Dios y guárdese en santidad porque ese pujilito empujó mucho me quisiera preguntarle aleluya ame a mi hermano hasta el mío hasta el mío pregúntale a ver que dice y oiga que lindo hermano cuando Dios te da promesa te la va a cumplir amén pueden pasar los meses pueden pasar los años pero Dios amén nunca se le olvida lo que le hemos puesto en su gracia hermano no descuide lo que Dios te ha dado a pesar de los procesos que ha venido pasando en la vida los sufrimientos los dolores los quebrantos y las lágrimas que ha llorado Dios te dice esta noche tu pasado Él lo ha perdonado y hoy empieza un proceso nuevo dice el Señor pero has pedido que te levante con nueva fuerza con nueva cobertura porque muchos te han dado la espalda pero yo no te he dado la espalda te digo dos puertas te voy a abrir y espera dice el Señor porque yo porque yo velaré y cuidaré por tus necesidades Él va a ser un milagre que estás esperando porque Él es tu libertador y es necesario que el proceso lo tengas la victoria dice el Señor dos señales me has pedido dice el Señor y respuesta de esas dos peticiones vienen te digo a Santo Dios te ha bautizado con su Espíritu ¿por qué no detienes dice el Señor? ¿por qué dejas que los demás te critiquen si yo ya te justifique? porque instrumento fuerte eres en mis manos porque mirá la diestra de mi justicia ¿de dónde te he vuelto a levantar? porque mi gloria vendrá de nuevo y yo te voy a usar pero mantente en humildad ¡Arraba queiro babá! sabia y prudente te quiero pues dice el Señor de la gloria a Dios de la gloria a Dios de la gloria que esté en medio de su pueblo Dios está oyendo la petición de su hijo de su hija de su pueblo oíme bien Martín yo te quiero exaltar dice Dios y te quiero poner en honra pero haz un pacto y un compromiso conmigo de que ya no vas a estar en el pasado y que vas a vivir mejor para tu Señor le vas a hablar por ocho meses porque yo voy a trastornar y voy a desesperar a los que tienen tus documentos en sus manos y aunque tú no esperas el favor grande mío lo voy a hacer para librarte de la maldición que vienes arrastrando te digo porque descendiente de tu madre te he elegido pero no has entendido la misericordia mía que yo tengo contigo aún de la misma muerte me he traspasado no una vez sino varias veces y no lo hice por ti lo hice por el clamor y aquella que te trajo a esta tierra pero vas a ver mi gloria te digo y los que han querido tu destrucción no le temas te digo porque yo pelearé por ti pero obediente a Rabaquita que no va a va porque has dicho que no quieres vivir así pero las ataduras son grandes verdad y vas a hacer un pacto nuevo conmigo de ese pacto te abre las puertas y se te vas a regocijar porque mira pues con esto vas a obtener tu victoria pero sabio verdad sabio verdad porque Dios ya te oyó y en esta atenta tu perdición solo dime que te cambie tres áreas y vas a ver lo que yo voy a hacer a favor de ti a su nombre a su nombre a su nombre Dios está atento a este amor de su pueblo ¿cuánto pueblo hay aquí? ¿cuánto pueblo hay aquí? ¿crees que Dios te puede bendecir? ¿crees que Dios te puede sacar el victorio? si lo va a hacer porque Él ha dicho ustedes estarán tranquilos yo te iré con vosotros este hombre lo encontraron solo bueno ni sé a qué hora empezamos lo encontraron solo pero ya no ciego ya veía y eso está en la parte final casi del capítulo le dijeron hey muchacho joven queremos hablar contigo entra por favor siéntate háblanos ¿conoces tú a ese hombre que te sanó? no no lo sé ni sé quién es solo me hizo una pregunta ¿quieres ser sano? ¿quieres que yo te limpie? ¿quieres que yo te devuelva la vista? lo estoy parafraseando y él solo dijo quiero solo me puso lobo y me dijo vea el estanque de ahí no sé quién es de ahí quiso el diablo acusar a Jesús porque el diablo es padre de mentira este quiere acusar pero de ti depende si le crees al diablo pero si tú le crees a Dios aunque el diablo te diga que estás derrotado hay una familia que no está bien en la ciudad de Guatemala y en Salvador que está pidiendo una restauración y una liberación de parte del Señor Jesús el Señor Jesús te quiere hacer justicia a favor de ti pero dice Dios a las dos familias ordenen su casa y van a ver lo que el Señor va a hacer a favor de ustedes una familia está siendo asediada por unos delincuentes que los quieren matar el Señor te dice no temas yo estoy con ustedes yo enviaré mis ángeles y los voy a defender de la espada de la muerte pero no temas al hombre pero fuércense les digo dice el Señor Dios es fiel a sus promesas porque él sabe recompensar recompensó a Ana si tuvieron una pequeña relación una relación de menos de un minuto quizás y ahí quedó bendecida porque lo hizo Dios porque vio la humillación de Ana vio a una mujer quebrantada creyéndole a él suplicándole misericordia hay una mujer aquí la tengo que ver porque ya me la mostró a Dios tú la hermana de de Ricardo Dios te dice y es lo que te está impidiendo pero Dios te dice esta noche que a tu marido Dios lo saca del pecado y te lo va a levantar y lo va a desatar del alcohol y te lo va a desatar de la infidelidad y te dice Dios esta noche que no vayas a andar porque máximo 90 días vas a ver el deseo que yo pongo en este hombre de caminar con el Dios que tú te alabas pero no dejes que la ira tome control de tu corazón 90 días que vas a pedir a Dios a ese hombre que te lo desate y te lo va a desatar porque ha llorado ha deseado servirme pero esa barrera ya está y mientras esa barrera ya esté el diablo te va a señalar y te va a acusar pero cuando ese hombre venga al conocimiento niño se arrepiente y se reconcilie porque te dice para que seré como jurado y juramos no vas a abrir tu boca porque yo voy a hablar por ti mujeres yo pelearé por ti obediente te pido nada más a ti mujeres lo crees y también te va a ser un milagro físico que estás esperando así como lo oyes vas a ver la gloria de Dios porque ya le dijiste a Dios que ya te cansaste de tantas pastillas pues Él te hace libre Él te limpia y te sana sólo sí bebé en obediencia vas a ver lo que tu Señor va a ser a favor de tu casa termino con esto señalan al joven y le dicen tú sabes que ese Jesús es pecador me gusta una certeza que tú es de joven si es pecador no lo sé una cosa sé que yo nací ciego pero ahora lloré y la iglesia los reunidos acá tenemos que tener convicción y seguridad que el diablo nos va a señalar nos va a señalar pero levántese con la autoridad de Cristo y digan el problema que me vas de mi vida que me vas de mi hogar que me vas de mi familia porque yo soy el elegido y la elegida del Señor es de mi hogar que me acaba de mostrar Dios pregunté por ella aquel día si ahí está ven para acá tú tú si ven para acá ven para acá denle ofrenda de palmas a Dios yo necesito las dos intervenciones de las pastoras y el pastor Gerson el día no quiero porque no quiero que tenga enemigos que mejor a mí me odien venga vamos a orar por esta joven hoy tiene que romper esas maldiciones de esta joven todo pacto que haya hecho con la santa muerte hoy se va a caer usted lo cree usted lo cree hoy se va a caer esa maldición ese pacto hoy se va a quedar hoy va cuando el diablo oye la voz de Cristo ella se y hace así porque el diablo no quiere que oiga la voz de Jesús que oiga y te volviste a poner adicto sobre él quítate denle ofrenda de palmas a Dios denle ofrenda porque aquí está el rey de reyes al gerencio principado por estar nuestro espiritual de maldad ese es el que está aquí y él es el que va a derribar de nuevo a las tinieblas pastor pastor yo sé que los sentimientos se le han encontrado con los de Jennifer no confunda pastor la amistad y la relación familiar lo de Dios es muy diferente así como lo oye lo de Dios es muy diferente y los sentimientos no se pueden mezclar con la autoridad del evangelio de Cristo Padre 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 aquí hay un pueblo que te cree levante ese pueblo póngase solo sus pies empiece a reprender empiece a atar empiece a echar fuera guarida de chacales empiece a echar fuera lobos empiece a echar fuera ese demonio de emo de derramamiento de sangre ay raba tiradaba y ahora por Jesús 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 tócala 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 llénala 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 en tu presencia Jesús Jesús como el galareno fue desatado como el galareno fue atormentado por la presencia tuya Jesús ahora ahora Jesús manifiestate manifiesta tu gloria manifiesta tu presencia manifiesta tu poder ahora espíritu de culebra fuera 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 ahora fuera ahora fuera ahora ahora somos libre iglesia somos libre iglesia somos libre somos bendecidos se rompe se rompe todo tacto todo tacto con la santa muerte ahora ahora se quiebra se quiebra se quiebra se quiebra un rabate y no va ahora 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 oh santa oh santa juego da esa liberación da esa liberación para tu gloria presencia de Dios presencia de Dios presencia de Dios ahora desata liberta la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder liberta liberta yo tu mano la tomo señor si tu no peleas si tu no haces misericordia como lo hiciste con este joven cielo nadie le puede ayudar esta joven porque el diablo lo ha pedido para que le corten la vida salva de esta noche Jesús salva de esta noche Jesús desátala 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 sobre la oración de Ricardo hoy voy a atrás guarde reverencia iglesia ore cierra sus ojos ore reprenda reprenda porque el rey de gloria de justicia está en medio de su pueblo y ha venido para deshacer la sombra del diablo hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder díganme hay poder sin igual poder hay poder 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 si usted está siendo el incrédulo díganle a Dios que lo perdone díganle a Dios que le bendite para que este milagro se ve que esta joven sea libre que ya no ande rante para arriba y para abajo que tenga quietud que el ceremonio derrante de soledades de oscuridad ahora fuera ahora fuera ahora fuera ahora fuera ahora fuera la mano del Señor está contra ti y la mano del Señor te desata la mano del Altísimo está contra ti potestad es principal hueste de maldad los actos de pies y mano y es ordeno que la suelten ahora fuera y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si hay un pecador temeroso de Dios que haga su voluntad a ese hoy Señor aquí hay un rebaño grande que te cree que te cree que te cree que te cree aquí hay un pueblo grande que te cree Señor glorifica tu nombre paseate paseate fuera 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 cuinta raíz y rama desde la visera cuinta raíz y rama desata destruya a la libre hazla libre Ana fue honrada y fue exaltada por Dios este ciego fue honrado y fue exaltado por Dios tú y yo hemos sido honrado y exaltado por Dios a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria como te sientes 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 mírame como te sientes Gloria a Dios, aleluya. Gracias por ver el video. 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 Aprenda. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Aprenda. Administrar los pastores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arranca. Gracias por ver el video. 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 yo me voy a glorificar muchas veces te has sentido solo despreciado y abandonado pero no estás solo te digo yo estoy contigo y yo soy tu fiel amigo por eso pues remocícate porque yo hago los cambios yo les hago a la luna sin cadena y yo te voy a honrar la fuerza, la cobertura el gozo, la gloria sea tuya señor guarda, bendice este pueblo que hoy te está pidiendo liberación, restauración que hoy te está pidiendo misericordia a Dios del cielo glorifica tu nombre pida la iglesia, glorifica tu nombre dígate, si estoy porque lo que para ti es imposible imposible para Dios y cuando menos veas lo que has anhelado el diablo va a estar realizado, te digo pero sé perseverante y valiente no veas la diestra ni a siniestra porque han venido momentos de desánimo momentos de ya no se ir adelante que aquel hombre no te ha llamado yo te he llamado y yo de mi vida por ti y yo derramé mi sangre por amor a ti dice el señor fuerte y valiente te quiero y yo derramé mi sangre por ti porque yo he de glorificarme Pida, pida, pida aprenda a pedir aprenda a hacerидos ¡Dale la fuerza! ¡Dale la fuerza! ¡Para no desmayar! ¡Levanta, vallado de ángeles! ¡Levanta, vallado, la fuerza, la cobertura! ¡Desáltame, desáltame ese estómago de su vida, esa enfermedad! ¡Uy! ¡Que esta mujer se vaya justificada para tu gloria! Espíritu Santo opera mi gracia Espíritu Santo opera el milagro Jesús te hace libre Jesús te hace libre Jesús te liberta y te sana la mano poderosa de Dios te desata, te liberta la mano poderosa de Dios te hace libre ya no vas a cargar más yo soy tu sanador Espíritu inmundo fuerte en el nombre de Jesús los cultos de acción de gracia va a celebrar a mí porque lo que yo voy a hacer es grande que vivo porque mi nombre es admirable yo soy grande desde la piscina sabrán que todo es maldición y échela fuera échela fuera 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 para gloria de Dios para gloria de Dios para gloria de Dios y acuérdate de libertar a ese hombre del yugo de Satanás vaya pues ya no me digas que no puedes tomar rodillas porque rodillas nuevas pongo sobre ti dice el Señor porque el vigor que yo pongo va a ser diferente el que has tenido pero esfuérzate y paciente nada más te quiero porque nadie va a mi salvar por qué me pides por tus hijos si yo te he dado promesa que el último que falta va a entrar a mi reino te digo y yo lo voy a sacar y yo lo voy a resatar pero sin miedo cambios y cambios vengo haciendo cambios y cambios vengo haciendo te digo eso lo vas a ver en la fe en la fe vas a ver que yo lo desato de ataduras de cadenas de adicciones dale gloria dale gloria el desato el libero el hace lo que tiene que hacer en su pueblo porque muchos te han criticado muchos te han criticado pero yo soy el que te voy a transformar y cambiar y vas a ver que la perseverancia las puertas que yo voy a abrir son grandes pero que nunca se te olvide los beneficios que yo he hecho a favor de ti y de los tuyos te digo porque tu casa en mis manos la tengo mira los mordiscos que te dan verdad mira los dolores que te dan mordiscos saludos yo te salvo y te limpio te digo yo voy presencia de Dios paseate y muérete pues paseate 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 orame por una llamada que te va a caer no la estas esperando pero ya ora bastante y ahí vas a creer que yo te he hablado porque hay veces que tu crees y hay veces que no crees y ahí eso el enemigo esta trabajando en tu vida pero ora por esa llamada no la estas esperando pero avisado te dejo y pongo fuerzas y armaduras nuevas sobre ti dale esa gloria a Dios dale esa gloria a Dios dale esa gloria a Dios que Dios que Dios se haya manifestado y glorificado a favor de cada uno de los acá reunidos que el Dios de los cielos nos haya escuchado y se glorifique a favor de nosotros dale gracias nada más dale gracias dale gloria que Dios bendiga esa obediencia que Dios bendiga tu esfuerzo que Dios bendiga tu deseo de que Dios te honra y te bendiga gracias